Bueno, este es probablemente uno de los videos más polémicos que yo voy a hacer porque es un planteamiento que va a contramano de lo que piensa la mayor parte de la gente derecha, de gran parte de los conservadores, patriotas, nacionalistas, libertarios, etcétera, que están dentro de esto que se llama fachósfera o la reacción frente a octubre del año pasado. Bueno, básicamente se trata de pensar el término más amplio de por qué en realidad los mapuches, el pueblo mapuche, en mi percepción personal, es un pueblo mucho más conservador que el resto de la ciudadanía y que el hecho de que el Estado moderno, de que la República de Chile, que un Estado que surgió de una traición al rey de España, hecho por mazones, bueno, eran todos mazones, todos los héroes de la independencia del Chile eran básicamente mazones. Esto es muy políticamente incorrecto incluso dentro de lo que se podría denominar derecha, derecha nacionalista, patriótica o en general. Si nos ponemos a analizar verdaderamente las condiciones de vida de lo que eran los pueblos hispánicos en la colonia, nos vamos a llevar la impresionante realidad de que eran de los pueblos que mejor vivían a nivel mundial, ¿ok? En esa época. Hay un estudio de hace poco que hicieron unos jesuitas, que esto viene a interesar, los postmodernos en su afán de destruir el mundo moderno, hay casos en que tienen razón. Hay casos en que tienen razón, por ejemplo, diciendo que los chilenos en la época colonial eran uno de los pueblos más altos del mundo. Y altos no por un tema genético, sino por lo bien alimentado que estaban. O sea, las colonias españolas en América tenían individuos que vivían excelentemente bien, desde el pueblo para arriba. Y no fue una cosa popular el tema de la independencia. Fue una cosa de algunos patrones que querían tener su feudo propio y llamarle República de Chile y alejarlo del Imperio Español, que fue la base civilizatoria absoluta de este lugar, de esta patria. Porque si es una patria de Chile, claramente, no necesariamente una nación. Bueno, eso son discusiones que se pueden tener más adelante, pero básicamente este país fue hecho por mazones, a partir de O'Higgins, incluso de antes. Quienes en su manía, porque es una manía de la igualdad, que es algo que también tiene los comunistas. La igualdad, todos sabemos que no existe, todos sabemos que es una ridícula, pero esto lo llevan a una carta constitucional diciendo que no existen indígenas y que somos todos, somos todos chilenos, somos todos iguales. Y, bueno, en esa época no las mujeres, pero los hombres éramos todos iguales. Y que, por lo tanto, no reconocían a los pueblos indígenas. Y si nos retrataremos a lo que eran las relaciones en la época colonial, el Imperio Español sí reconocía a los indígenas. Reconocían el derecho indiano, reconocían ciertas características propias, más allá de que al Imperio Español lo que le interesaba realmente era uno, que no se pusieran al mando, o sea, que no estuvieran acatando a una potencia extranjera. Francia o holanda en diferentes épocas quisieran tomar el sur de Chile. Entonces, al Imperio Español le interesaba tener a los mapuches como aliados, uno, respetarlos como seres humanos, ya que el catolicismo decía que eran seres humanos, a diferencia de Estados Unidos, Inglaterra y otros que tenían verdadera genocidio en contra de los pueblos indígenas, en América, África, en todos lados. Y el Imperio Español los reconocía como nación propiamente, tenía acuerdos y tratados que eran prácticamente tratados internacionales y había incluso embajadores mapuches en Santiago, cosa que mucha gente no la sabe. Y los parlamentos, más allá de ser una tomatera y una cosa de fraternidad, y en cierta medida también el Estado Español les pasaba plata. Pero básicamente eran parlamentos en el sentido de que eran una especie de, parecido a lo que ahora el foro de Davos o estos foros internacionales donde van Lima Naspereza, se juntan, se sientan, conversan. Era muy parecido el tema entre el Imperio Español y el pueblo mapuche. En ese sentido, habría que pensar verdaderamente, los indígenas que son los indígenas son sujetos absolutamente conservadores, porque están conservando una lengua, una tradición, no son progresistas, por decirlo de ninguna manera. Y el hecho de que el Estado Nación y la República de Chile les haya negado la entidad ontológica, les haya negado la existencia legal, pero a su vez haya creado unas nefastas leyes indígenas, como la ley de 1992, donde se crean las tierras indígenas, las comunidades, etc. El hecho de reconocerlas en cuanto a supuesta propiedad de tierra, que no pueden ser vendidas a personas no mapuche, etc., leyes absolutamente imbéciles, pero a su vez ese mismo Estado se haya negado históricamente a reconocer el pueblo mapuche como un pueblo en sí, ha derivado en que los mapuche finalmente tomen un camino de izquierda. No todos, por supuesto, y gran parte de los mapuche siguen siendo conservadores de derecha, muchos de ellos muy cristianos, pero le ha abierto las puertas a la izquierda para utilizar esa causa que no le corresponde y que no tiene nada que ver. Si hay gente que es verdaderamente globalista, si hay gente que es verdaderamente anticulturas locales, anticulturas nacionales, son justamente los comunistas, la izquierda, siempre ha sido lo más globalista del mundo, ¿no es cierto? Para ellos todo es un sujeto histérico, son las clases sociales, no los países, no las culturas y todo eso son atapos, atabismos históricos y que no habría que considerar, ¿no es cierto? Pero este nuevo comunismo, este nuevo marxismo, se aprovecha de estas cosas para generar, digamos, explosiones sociales, descontento, violencia y crisis política a partir de todo el identitarismo. Y el identitarismo siempre fue algo totalmente distinto al mundo moderno y al comunismo, siempre. O sea, ¿qué más conservador que conservar una lengua prácticamente muerta como el Mapo de Angún? ¿Qué más conservador que conservar tradiciones históricas? Si analizamos el conservadurismo como un fenómeno político y no nos atañemos solamente al concepto occidental, de conservadurismo dentro occidental, porque el conservadurismo también hay en los países islámicos, hay en todos lados. Si consideramos el conservadurismo como un fenómeno político, vemos que los Mapuches son necesariamente conservadores y necesariamente antiprogresistas. Sin embargo, la desidia, la falta de interés, la falta de inteligencia del Estado moderno, de la República de Chile hacia los pueblos indígenas que existen, que son un hecho real, que no lo inventó nadie, y que estas estúpidas constituciones progresistas o protomazónicas, estas cosas de libertad, igualdad, fraternidad, estos herederos de la Revolución Francesa han querido destruir las minorías de manera legal, porque en la práctica no lo hicieron, pero de manera legal sí, a diferencia del trato que les daba el Imperio Español a los indígenas, ¿no es cierto? Yo llamaría a revisar eso, desde el punto de vista de la derecha, sobre todo la derecha más conservadora, y a darle una vuelta a ese tema, porque verdaderamente si hay conservadores en Chile son los indígenas.